Ya lo tengo. Escuchemos a posto. ¡Bravo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Basta! ¡Basta! Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on? Hold on, hold on, hold on And I said, hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on? What's going on?